Pues bueno, yo soy Alejandra y pues les estaré platicando un poco de mi experiencia cuando empecé a contribuir en proyectos open source. Bueno, primero que nada, yo cuando empecé a escuchar acerca de los beneficios que tenía contribuir a este tipo de proyectos, era primero que nada que te podía ayudar a incrementar tus habilidades en cuestiones de programación y en segunda que como bien Rolando lo dijo, es como que te daba un cierto prestigio. Entonces pues también veía que motivaban mucho a personas que no estén como dentro del core team a estar contribuyendo y pues lo pintaban así como que todo muy bonito y yo dije pues ok, vamos a intentarlo. Yo estaba muy entusiasmada, pero ya cuando me empecé a meter, la verdad es que descubrí que era muy intimidante. ¿Por qué? Porque mucha gente que está contribuyendo a este tipo de proyectos son developers que ya tienen demasiada experiencia y yo veía como los tipos de issues que tenían y la verdad es que sobrepasaban pues mi capacidad de poder resolverlos porque yo decía ¿y esto cómo lo resuelvo? O sea, y también veía que me daba cuenta que para mí pues todos eran así como muy inteligentes y no sabía cómo iniciar. Entonces pues aprendí que este, bueno fue intimidante solo al inicio porque descubrí que pues no todo es código. Cuando empecé a aprender este a utilizar cierta herramienta, me di cuenta que dentro de su proceso de instalación en su guía faltaba, estaba mal una ruta. Realmente este, si una persona que ya tenga más experiencia pues bien se podría haber dado cuenta de esto, pero otra persona que no, pues iba a ser un dolor de cabeza. Entonces, ¿qué hice? Pues dije, bueno, entonces puedo mandar mi pull request con la dirección correcta. Y pues ya nada más esperé y pues esta persona pues me dio las gracias y que pues también era como un cambio favorable para la documentación y la verdad esto pues me hizo sentir bien y ahí es cuando descubrí que pues no tenía que estar como al mismo nivel y había otras maneras de contribuir. Bueno, pues así, esta imagen me dio mucha risa cuando la vi porque pues sé que no fue mucho, pero pues fue trabajo honesto. Aquí les muestro las formas de contribuir. Una, como ya les decía, es la documentación. De hecho, esto no solamente es como corregir errores en la ruta, también puede ser algunos typos o incluso si la documentación está en inglés, es lo que pasó recientemente con React, la pasaron a español. O sea, ustedes pueden sugerir, cambiar este todo o poner en su idioma la herramienta que más les guste. De hecho, en cada tipo de proyecto tienen como una manera de comunicación, ya puede ser por IRC, por Slack, y están ahí como por grupos. Siempre hay un grupo que está orientado como al idioma. Otra cosa, pues puede ser el diseño. Puede a lo mejor que el diseño en un móvil no esté como muy bien optimizado y ustedes pueden a lo mejor sugerir esos cambios, incluso ni siquiera es como para corregirlos. También puede ser para levantar un issue de que tal elemento no está bien. Otra cosa, pues puede ser responder issues. Mucha gente pone como problemas que llegan a tener con la herramienta y ustedes, si a lo mejor ya se toparon con ese problema o creen cómo abordar el problema, ustedes pueden sugerir algunas ideas. Y pues esto, también me di cuenta de que todo es comunidad. Me topé que ahí había personas de distintas partes del mundo, personas que no forzosamente hablaban inglés, porque pues este también es todo un tema. Yo en ese entonces como que mi nivel de inglés no era tan avanzado y decía, ¿y cómo voy a poder comunicar? Y de hecho ahí mismo ellos ponen que el nivel de inglés no debe ser descrito, no deben de utilizar palabras como muy esotéricas, así tal cual lo vi, porque no todos utilizan, no todos ahí son nativos de inglés. Y pues también en esto de la comunidad me gustó bastante porque lamentablemente cuando empezaba en esto, tuve una situación un poco fea, que una persona me empezó a acosar, me empezaba a enviar imágenes pues obscenas y me decía y yo no sabía qué hacer. Entonces me topé que había un código de conducta y vi que podía reportarlo. Entonces me acerqué a la persona con la cual tenía que hacer esto y pues me dijo, no, pues esto no está permitido y pues lo vetaron de la comunidad. Entonces pues esto también a mí se me hizo muy importante porque así se asegura de que a mí no me van a estar agrediendo, de que no me van a estar insultando o también me van a hacer menos porque a lo mejor mi código no corresponde como con sus estándares. Bueno, aquí también esta parte de la comunidad es importante porque como bien les decía, hay distintos canales de comunicación, está el IRC y el Slack y aquí esto es muy interesante, porque si también ustedes quieren contribuir, primero lo más seguro es que ellos mismos les pidan de que empiecen a buscar por sus propios medios, pero ya si de plano no encuentran como la solución, ustedes sí pueden ir directo como a la sección que corresponde ese tipo de error y pedir un poco de ayuda y pedir un poco de ayuda y sí, sí se las dan. Bueno, pues aquí yo también me enfrentaba al problema de cómo iniciar, porque yo veía que la gente decía que sí, que muy fácil y así, pero como que no sabía bien como por dónde empezar. El primero pues tuve que aprender a utilizar, bueno en mi caso fue Git y GitHub, porque aquí pues se levantan todos los issues, están con banderas, porque muchas ocasiones cuando estás iniciando ponen un tipo de bandera que es como de un bug, que es para resolverlo de manera que no requiere mucho conocimiento, o sea que es fácil y pues conocer ya los elementos de GitFog, pues me ayudó a poder navegar en este mundo más fácil. Otro pues es, pueden buscar un programa de mentoría, aquí pongo dos de los que sé que actualmente lo tienen, están Node.js y Kubernetes, de hecho tienen un, en el caso de Kubernetes tienen un canal específico, para las personas que apenas empiezan a contribuir, ustedes pueden decir que quieren entrar a este programa, lo único que, bueno aquí el beneficio es de que les asignan directamente un mentor, y esto está súper padre porque estos mentores que les asignan son personas que tienen demasiada experiencia, que están trabajando en empresas increíbles y les empiezan a ayudar, les empiezan a guiar de cómo es que tienen que ir resolviendo los issues. También tienen cada semana o cada dos semanas un handout que ahí empiezan a abordar así como preguntas comunes, y ustedes se pueden unir y son súper amables. Bueno, en el caso de si son estudiantes, está el programa de Google Summer of Code y Google Code In, estos, pues cada empresa pone ahí como proyectos que los estudiantes pueden colaborar, y lo padre de esto es de que pues es pagado, son 500 dólares. Yo he visto que estos programas, el nivel de participación, primero que nada de mexicanos, casi siempre son menos de cuatro por año, y de latinos, pues obviamente el número aumenta, pero sigue siendo muy bajo a comparación de hindúos, o sea, es increíble la diferencia, y pues esto sí es como, no, no, no me gusta ese número, la verdad. Y este, Aurichi está especialmente orientado para mujeres, como también Rolando lo dijo, el número de mujeres que contribuyen es súper poco, entonces este programa lo que hace es muy similar al Google Summer of Code, pero es específico nada más para mujeres o personas, pues no binarias. Y al igual que esto, pues les pagan, son igual 500 dólares. Y otra cosa, pues es, pueden buscar un proyecto. Cada octubre está el HackerFest, que ahí mismo las empresas, bueno, personas que tienen sus proyectos, pueden poner a los books que tienen, y ustedes, me parece que es por cuando ya hacen tres pull requests, les envían una playera y unos stickers. Si no, bueno, también puede ser como si ustedes a lo mejor están utilizando alguna herramienta, que sea para su trabajo diario, y ven que cualquier cosa, o sea, que falta algo, o sea, de verdad les recomiendo de que se animen a resolver esto, porque no nada más están utilizando ustedes esta herramienta, lo están utilizando otras personas. Y pues finalmente es este, que lean el código de conducta, y el archivo contributing, porque aquí les da todas las herramientas de todo su setup que deben de tener, que este, cuál es la manera de comunicación, si se atoran a dónde deben de ir, y este tipo de cosas. Creo que la verdad, yo antes no conocía a estos dos, y creo que también mi proceso fue como muy difícil, ya hasta cuando vi que existían estos dos, y me di cuenta que en muchos proyectos está esto, pues yo ya sabía bien a quién acudir, a quién preguntar, y también ahí me di cuenta si tenían o no programas de mentoría. Y pues, ya, eso es todo.